Tras las movidas elecciones municipales de pactos, tras la intensidad de un pleno de investidura que mantuvo la incertidumbre hasta el último minuto, las arenas siguen siendo movedizas en el patio político de Torremolinos y la veleta de los acontecimientos apunta ahora al partido de Ciudadanos. El que fue candidato de Ciudadanos en las elecciones municipales y ahora portavoz del grupo municipal, Nicolás de Miguel, dice adiós al partido Naranja y anuncia que será concejal no adscrito, un terremoto en la delegación local de Ciudadanos y cuyo epicentro, Nicolás de Miguel, se ha mostrado hoy escueto hasta el extremo a la hora de explicar los motivos de esta decisión. La política municipal se merece yo creo muchísimo más, mucha más atención y más respeto de la que merece y estoy actuando con coherencia y haciendo lo mejor para Torremolinos. Torremolinos se merece un gobierno local estable, un gobierno local fuerte que pueda emprender todas las medidas que son necesarias para que nuestro municipio, este municipio que adoramos, este municipio en el que vivimos salga adelante y además salga adelante con buen timonel y con buen equipo y esto necesita estabilidad y necesita tranquilidad. Preguntado si con su decisión sigue la línea de otros antiguos compañeros de partido que se han mostrado contrarios con la dirección nacional, marcando al PP como socio preferente a la hora de conformar gobiernos, Nicolás de Miguel se sale por la tangente limitándose a decir que Torremolinos sigue siendo su prioridad. En referencia a la reacción que haya podido generar a los votantes su decisión de abandonar el partido, de Miguel se muestra tranquilo. Dice que no se sale del discurso que ha mantenido hasta ahora. Yo me mantengo fiel al discurso, me mantengo fiel a todo lo que dije en campaña y me mantengo absolutamente fiel al programa y al discurso con el que me presenté a estas elecciones. ¿Y qué pasa con su compañero de bancada en el ayuntamiento, su número dos en el grupo municipal, David Obadía? No, todavía no he hablado con él. Torremolinos Televisión ha podido hablar hoy con David Obadía que se ha mostrado sorprendido de esta noticia, de la que dice se ha enterado por los medios. Por otro lado, desde la formación naranja se ha lanzado un comunicado esta misma tarde solicitando a Nicolás de Miguel que entregue su acta de concejal y recordando que todos los cargos electos firman una carta ética mediante la cual se comprometen a devolver dicho acta en el momento de abandonar las siglas del partido. A todo esto hay una pregunta que está en el aire y que suena demasiado. ¿El futuro de Nicolás de Miguel pasaría por optar a una futura concejalía o cargo dentro del actual equipo de gobierno, formado por PSOE y adelante Torremolinos? De Miguel no quiere ahora contestar a esta cuestión. En Los Mentideros se habla de que su futuro orbitaría dentro del área de igualdad del ayuntamiento apegado a las actividades LGTBI, pero hoy Nicolás de Miguel no confirma nada. Se ha limitado a decir que la igualdad siempre ha sido una de sus banderas, pero sus palabras parecen atisbar un posible futuro apegado a un área municipal. Bueno, el tema de igualdad, de hecho el tema es el tema, el lema de toda mi vida, desde que tengo uso de razón. Es decir, eso es una obviedad. Yo estaré aquí para sacar el proyecto de Torremolinos adelante y pondré todo mi esfuerzo en aquellas áreas en las que yo sé que puedo dar lo mejor de mí y aportar lo mejor para nuestro municipio. Se verán los movimientos en los próximos días. Por lo pronto, Nicolás de Miguel sigue en la estela de la polémica. Discutida fue su llegada a Torremolinos al proceder del País Vasco, donde también se presentó al Endacari, por Ciudadanos. Su llegada a Torremolinos, contando con el beneplácito del mismísimo Albert Rivera, no fue visto con buenos ojos por parte de su partido y la militancia que le achacaban desconocimiento de los problemas del municipio. Tras las elecciones, también muchos se sorprendieron de su pacto con el Partido Popular, ya que en distintos círculos se daba por sentado que apoyaría al PSOE, con el que siempre se le vio buena sintonía.